Ximena, que estamos preparando el vivo que vamos a hacer ahora y entonces tu inquietud, ¿cuál es un poco? esto si algo sale mal no te preocupes que es grabado o sea que tú hablas con tranquilidad estás aquí con un amigo y ya está la inquietud que tenías aquel día ¿cómo era más o menos? aquel día tenía la inquietud de cómo hacer porque mi visa se va a acabar justo en una semana que ya ahora es en mayo, ¿no? cuando se acaba sí, los primeros días, me dio justamente el primer día de mayo y después de ello me tocaba hacer prácticas extracurriculares de parte de la universidad para poder trabajar porque no tengo visa de trabajo y tú has venido con la de estudiante pero con la estudiante de máster no con la de la nueva modificación no, esto es el que no en abril un año lleva con la modificación salió en agosto mediados de agosto sí, correcto entonces, ¿qué ha pasado? que ahora con la modificación antes es la mejor manera de la tuya te venías con un máster claro, no todo el mundo tenía a lo mejor la capacidad para hacer un máster te venías con un máster lo culminabas como tú acabas de hacer enhorabuena, por cierto si, pues todo ahí era terminado lo hayas terminado enhorabuena total, que entonces luego te dan digamos un año bien para prácticas o bien para búsquedas de empleo una u otra no es que vayas forzada aparte pues tú elegir oye, pues vale ya lo he culminado aquí está la culminación ahora quiero mi año para hacer prácticas o quiero mi año para buscar empleo y esto es todo por la ley de emprendedores que es por la que tú has venido ¿qué ha venido a hacer? ahora seguimos con ¿qué vino la modificación a hacer? pues la modificación lo que hizo es que ahora cualquiera que haya venido a estudiar con máster como tú o con una ESA lo más básico o con una FP o con lo que sea cualquiera que haya venido a estudiar con visa de estudios cuando culmina como has hecho tú con esta modificación ya puede directamente modificar a residencia y trabajo ojo no a hacer prácticas no a buscar trabajo sino directamente a residencia y trabajo pero eso no te pilla pero a alguno le ha pasado porque como lo habéis pido antes estáis por la antigua si me parece que en un momento en el último vídeo que pero exacto que eso tiene matiz habla tú ahora y lo porque tiene matiz porque ahora ya si ha pasado ahora ya si está en vivo la modificación si justo lo que me dijeron fue de que para modificar mi visa hacer la modificación de estudios a trabajo busqué trabajo lo que debía hacer tener el certificado de aprovechamiento de estudios eso siempre y con eso la culminación la culminación de postular digamos de alguna manera a este cambio claro lo peor que podría pasar es que lo peor es el no que ya lo tengo pero es que yo pienso que si mira tienes como tres opciones en tu posición las dos antiguas que es irte a prácticas o irte a búsqueda de empleo que para ambos te dan un año pero no quiere decir que te tengas que pasar un año buscando empleo haciendo prácticas la de empleo la de búsqueda de empleo es que a lo mejor en un mes lo encuentras y ya modificas o irte lo que acaba de decir tú directamente con la nueva modificación que lío de nombres directamente a residencia y empleo que yo es la que optaría a ver al final todo es para trabajar porque al final acaba todo en trabajo y eso no depende mucho de que el máster sea oficial o no con la modificación si te han aprobado la visa con ese estudio te vale antes sí antes si el máster no era oficial la de práctica es el muy buena la pregunta pero es que a veces muchos nos dicen la verdad hoy día una fecha de gracias a dios en el grupo los 30.000 pilines lo decía es que han salido más gurús por ahí a cualquiera es un experto en extranjería pero claro muchos están desinformando porque aquí es que la agencia colectiva lo he visto en todos los canales que me han dicho que he escuchado sin decir más de sin nombres pero que me han dicho de que he escuchado en algunos de los casos que para acceder a esto debía ser únicamente por un máster oficial pero se han callado esto que el 15 de agosto del 2022 ya ha pasado por eso es que yo no sabía cómo hacer la renovación de mi o en la moda oficial para que quede claro para que quede claro el mío no la oficial o sea tenían más oficiales pero en el que yo me presenté pero en el que tú eran oficiales pero pues pero está bien o sea vamos a situarnos porque está muy buena la pregunta efectivamente la búsqueda de prácticas o la búsqueda esta de trabajo vía máster por el antiguo sistema que sigue vigente que es la ley de emprendedores vale ahí te puedo admitir que tiene que ser oficial pero es que llega agosto del año pasado hacen la modificación lo otro sigue otro no lo quita pero te meten esto que es mejor aquí ya no te piden que sea oficial ni siquiera te piden que sea máster puede ser máster puede ser oficial o no oficial puede ser FP y te vas directamente a una modificación y residencia por empleo lo que te piden aquí que puede ser por cuenta propia o ajena entonces si es por cuenta ajena que es lo tuyo que es lo que te han ofrecido un trabajo ya si como yo voto por esto porque si es cierto que una vez si tú vamos a suponer no lo vuelve que el tuyo fuera oficial y que te vas para búsqueda si optas por aquí ya no te puedes volver pero ahora sí puedes decidir correcto justo estoy a una semana bueno de tomar la decisión y orientarme un poquito más porque como le decía había escuchado tantas versiones que la verdad te lían un poco pero te lo digo con conocimiento Ximena ¿qué te dijimos nosotros en Telegram en los 30.000 cuando hiciste es el Zoom que el que no haya visto el vídeo luego se lo pongo aquí arriba con una tarjetita tu inquietud cuando aquello era esto o era o varía algo porque me acuerdo que te estuvimos investigando bastante sí, sí, sí era principalmente esto y además de eso bueno tenía otra duda que era si es que las personas que vinieron con un acompañante estudiante su situación ¿qué pasa con ellos? ¿qué sucede con ellos? porque ya no ha pasado también y varios amigos también me han estado como que consultando pues yo te lo digo rápido en lo de prácticas y buscar empleo no lo sé no es seguro pero es que me voy a lo práctico en residencia y empleo directo sí porque conozco el caso y te digo nombre y apellidos Claudia Moreno su marido vino con su visa de estudios la trajo a ella y a sus hijos de acompañantes aquí lo digo públicamente ya lo dejo en los vídeos lo estoy repitiendo y ellos han modificado han modificado al marido a residencia y trabajo y a ellos les regrupan con la diferencia que están ya aquí como tu mamá claro esa es la gran diferencia que es la gran modificación porque antes para regruparlos tenían que estar en el país de origen pero como han venido con los eso pero eso era antes pero si te metes por la modificación esta los familiares acompañantes se regrupan en el momento se regrupan cuando te lo aprueban estando aquí y te aseguro que te hablo tal cual aquí lo digo y luego lo investigues en Zoom lo discutimos en los 30.000 o en los conversatorios donde queráis porque es verdad que hay cada gurú que se lee un cachito de la vez te hace un vídeo y luego no es así y es lo bueno que tiene este canal de la inteligencia colectiva que aquí veis esto es un vídeo de preparación no es más con Ximena todavía no estamos en vivo ahora tenemos que hacer el vivo sí, sí aquí hay lucid tan que grafosa si he visto es que si he visto varias personas que han salido incluso cosas que ya me han indicado pues tú todas las dudas que tengas de estos dímelas ahora o sea dinoslas que lo vemos todo y ya ves que me mojo y esto luego queda grabado pero es que te hablo tal cual y es que muchos no te cuentan esto porque les quieren vender a lo mejor el máster oficial imagínate a alguien nuevo que vaya a venir te interesa muchas veces callarse la última línea cómo te vas a venir usted con una esa gratuita o sea me estoy olvidando del estudio porque lo que has estudiado es muy valioso eso está claro pero si nos fijamos solo en el tema migratorio te quieren vender el máster de 8.000 euros o el caro caro oficial porque cobran por ahí sus comisiones y se callan y no te mienten no te mienten es verdad todo esto pero te dicen se callan lo último y tú si estás a tiempo si mena porque la modificación vale pero es que ahora es cuando tú decides tú ahora decides qué camino de los tres tomas bueno si te dejaran estos tres cambios estos dos de arriba efectivamente al no ser oficial ahí te lo ahí te lo admito pero este es el mejor eso fue lo que me recomendaron que me afilia esto digamos a esta nueva a la modificación modificación a residencia y trabajo no modificación para búsqueda de prácticas no modificación para búsqueda de empleo sino directamente ahora la diferencia es que para la de empleo te piden ya el contrato por ejemplo para la de prácticas te piden una empresa dejándolo de oficial al lado vamos a imponer no es lo que estaba oficial te pedirían a ver qué empresa en dónde vas a hacer la vamos a ver el convenio eso te pediría en los extranjeros para la de búsqueda de trabajo no te piden nada porque voy a buscar trabajo muy bien pues tengaslo y cuando lo encuentran venga aquí que modificamos pero es que con la renovación esta nueva que salió va directa pero si te piden en contrato todo el contrato lo tienes te lo han ofrecido si lo has dicho pero no sé si estábamos ya grabando lo que pasa es que para poder trabajar en una empresa y yo le propuse que en lo que salieran los papeles favorables digamos como todavía tengo el convenio con la universidad firmemos un acuerdo de prácticas en lo que se resuelve el contrato bueno el contrato ese es un contrato que tenga la empresa estándar solo con una cláusula tú lo sabes muy bien que dice que a partir que regirá a partir de que se resuelva la modificación de la estancia a trabajo es una cláusula la tienes en telegram la hemos puesto unas cuantas veces porque es simplemente una cláusula que se añade al contrato que haga la empresa o sea que no se tenga que asustar que no es un contrato especial es una cláusula que entra en vigor cuando sea favorable tu resolución si además de ello también averigüe todos los requisitos que necesitaban de mi parte en cuanto a papeles entonces yo antes de que nosotros en el trabajo de todo ello ya fui avanzando con porque te hace la tarea tanto de la universidad y así porque en un momento y el último vídeo de los chicos que colaboró sí y para hacer el contrato el cual de ellos te acuerdas cuál era porque como PRIXLINE lo hacéis vosotros aquí está Ximena que es de la ciencia es vuestro canal yo simplemente los pongo en contacto si me dices cuál para recordar si recuerdas ha sido hace por lo menos dos semanas y de qué temática era el chico justamente del visado para trabajo si no me equivoco y usted hizo además un vídeo de un resumen de un minuto yo me vi el de una hora y el de un minuto claro que a veces lo pregunta digo venga lo que subimos en un minuto para y fue súper práctico porque estaba como que ya enlistado todo lo que se necesitaba pero igual bueno de su experiencia me vi el vídeo porque era súper nutritivo digamos en cuanto a información pero es que lo que hacemos nosotros es lo bueno que tú también lo estás haciendo ahora mismo es que como es entre todos nadie es que sea el gurú es que entre todos nos vamos que avanza la humanidad no me sirvió mucho el vídeo y además después de eso también en telegram me preguntaron por internet algunas cosas que había y también a mis amigos que se animaron porque por ahí está participando vieron los vídeos de algunos como que se están animando pero querían saber todo compañeros de máster quiere decir eso y bueno ya con toda la información que tenía más la experiencia que había pasado es lo máximo la experiencia entonces ya le pude como que indicar un poquito cómo hacer y hemos quedado en conversar otro día para poder entre varios explicarles y resolver las dudas dentro de lo que yo sabía y luego tú traje está tu mamá de acompañante has dicho si yo digo con mi mamá y bueno para mí era mi compañía apoyo y todo para poder hacer todo este master y este año junto con ella digamos será muy necesario y todo esto lo gestionasteis desde perú realizado costó mucho sacarlo de burocracia tal o no aparte con lo que ya me habían informado más lo que yo había hecho yo le gestione rápidamente todas las citas para el examen médico bueno le indique que debía ser puntualmente entonces ella estaba de viaje regreso del vuelo a la clínica a pasar sus exámenes médicos y la extranjería médico al consular y al consulado pero así y lo hiciste tú o contrataste algún profesional todo lo hice yo pues enhorabuena es que me sirvió mucho la tarea no porque no todo el mundo no todo el mundo es capaz el mérito es de que lo haces tuyo porque nosotros ponemos información a mesa pero luego el que va con su lado y yo ya muchísimo porque la experiencia el primer vídeo que visto de una chica peruana que vino por estudios para idiomas a ver si me acuerdo cuál era así sí que son tantas verdad pero sí sí no sé maribel caspa podría ser los nuevos especiales son camiones pero muchos PRIXLINERS avanzados que han hecho la tarea y les reconozco el mérito claro luego ven otros PRIXLINERS como que les da pereza ver los vídeos y dicen no te preocupes soy asesor si no es que maribel se especializó en camiones no sé si es ella era de perú y vino por idioma yo creo si vino en realidad hizo la solicitud en el consulado y se desnegaron y lo que hizo fue juntar todos sus papeles sí todo aposillados certificados maneta con todos los juguetes recuerdo que me comentaba eso y que se vino y aquí se lo presenta aquí como estancia no sé y le sirvió con la madre y planta ya le negaron en el consulado que bueno hay varias pasiones que han pasado por ese consulado pero consulados a veces y bueno en este caso con la experiencia de que no es así es otro eso es otro y luego lo consiguió aquí lo mismo porque la visa y en la estancia es lo mismo que la visa la pide en el consulado en este caso en el de perú de españa en perú y la estancia que lo pido aquí viniendo aquí en mis primeros 60 días de turista y es que con idiomas no no perdones si el idioma es presencial y tiene la carga horaria presencial claro que por idiomas sí luego he oído también que no que si el idioma no es el castellano el catalán el valenciano del gallego pero no tampoco el inglés perfectísima mente que a unas personas le dijeron que he visto de todo aprender catalán español o lengua española o no sé yo me vengo porque me apetece y ya está porque hay una buena academia o buen y está eso sí que la academia que el centro esté reconocido en el listado oficial que tenéis en telegram que hay públicos activados claro tienen que estar reconocidos exactamente aunque sean privados reconocidos y los públicos más reconocido que un público pues ya está lo es posible bueno si quieres añadir algo en este previo si no pues vamos a ir ahora luego al vivo con todas las preguntas que te ya te prepara que te has visto un poco la excelente le quiere decir algo a los prelimines de esto esto lo esto se graba y sale luego al vivo va a salir ya cuando haremos alentrado esto en unos días después es que ayer estuve con marcela y como hoy estoy contigo pues hicimos este previo a pero luego lo voy a sacar vale quiere decir algo más de ellos así de tu experiencia en español que se vea en el vivo también más que nada que busquen mucha información y si es que tienen alguna duda busquen fuentes no se queden con una sola opinión bueno en los PRIXLINE incluso en un grupo de telegram nos pueden orientar mucho con cualquier duda que tengan porque es una comunidad muy colectiva entonces todos los conocimientos que tengan este personas que ya lo han pasado por sí que tienen experiencia en esto y es una ayuda más que nada muy eficiente a ver varios puntos de vista van a ver actualizaciones de normas incluso pero que bueno cada una de ellas le va a servir y manténgase informado y eso también va a servir como experiencia en mi caso y luego si es que ustedes ya pasan por venir acá españa digamos y luego te sirven para ayudar a tus amigos y cualquier duda incluso gente que no conocía en PRIXLINE me consultaba por telegram y yo respondía es la idea claro es la idea de volver un poco lo que uno ha aprendido y yo siempre os digo si podéis hacerlo en el en el general no privadamente ayudéis a miles porque te hacen una pregunta a lo mejor que ven en un vídeo te hacen a poner privado está muy bien pero si le podéis mandar al general a los 30 mil hazmela allí yo te la respondo y es que te ayudo a ti te ayudo a todos los los que vengan después porque se queda ahí el privado ayudas a uno es como este vídeo ahora nos ayudamos a tal pero es que luego todos los que vean también se van a retroalimentar es la idea sí bueno en realidad hay varias personas peruanas que querían saber dónde hacer las gestiones y personas de otros países que también me preguntaban bueno yo les decía en mi caso mi entidad es esta y tienes que pasar primero por la entidad educativa o el luego para acá pero bueno en lo que pueda ayudar pues genial ximena de verdad que muchas gracias por hacer este previo muchas gracias luego luego aquí os pondré el vivo que vamos a hacer ahora con ximena pondré aquí una tarjetita aquí arriba y y marcelá también el de marcelá también nos lo pongo más adelante vale que nada vamos a preparar ya el vivo salimos hasta ahora hasta luego chau chau